¿Cómo eliminar el enlace de llamada de grupo en WhatsApp? ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a otro video de Emprendedor Digital. En este rápido video les mostraré cómo pueden eliminar el enlace de llamada que crearon en WhatsApp. En primer lugar, abrirán su aplicación de WhatsApp. Luego, deben ir a la sección de llamadas. Ahora verán que hay una nueva función que es crear enlace de llamada. Si hacen clic en eso, les permitirá crear un enlace para una llamada grupal, ya sea de video o voz. Cuando hagan clic en eso, se generará un enlace para ustedes. Pero si desean eliminar este enlace, digamos que ya no quieren usarlo, hay algunas opciones. Lo primero que pueden hacer es enviar un mensaje en ese grupo específico, diciendo que ese no es el enlace correcto y que crearán uno nuevo en WhatsApp. No hay una opción para eliminar un enlace una vez que se ha creado, así que esto es lo más cercano que pueden hacer para informar a los demás. Otra cosa que pueden hacer es detener forzosamente su aplicación de WhatsApp. Una vez que hagan eso, también podrán eliminar el enlace muy fácilmente. Del mismo modo, pueden eliminar el mensaje que enviaron con el enlace, eso también eliminará el enlace que crearon. Si el enlace no ha sido copiado por los demás, al eliminar el mensaje, el enlace se borrará automáticamente. Espero que esto les sea útil. No olviden darle a este video un gran pulgar arriba, dejar un comentario abajo, activar las notificaciones y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.